Hola gente, bienvenidos a un vlog especial Estoy muy nerviosa, este vlog es especial porque hoy Se va a hacer básicamente yo hablando con Minnie por videollamada Lo que es increíble, te diré más sobre esto después Ahora mismo estoy nerviosa Voy a tener una llamada con Minnie en dos horas Estoy nerviosa Ya tengo aquí mi setup listo, pero No puedo procesar Siéndoles muy honesta, no sé que también vaya a grabar Porque quiero grabar esto con mi celular y luego con el otro celular Etcétera, etcétera So maybe el video no va a ser muy bueno Pero I will talk about this after, ¿ok? Push me luck Ahorita falta como una hora y media más o menos Oh my gosh En fin Yeah, so I've got Gangmung con sombrero mexicano Y mi piqueta Minnie, obviamente I'm shaking Y tengo... Well, I'm gonna talk to him about Dallas Y la toalla que me dio Y aquí tengo mi libreto en caso de que todo se me olvide So I've got it here Y... ¿Qué más? Ahorita me tengo que poner los zapatos Y este en caso de que se me olvide Invitarlo por un helado I'm freaking out Y aquí desde aquí voy a grabar todo esto, ¿ok? Wish me luck Ignoren el desastre I'm freaking out It's now happening Hello, can you hear me? Yeah, I can hear you Can you hear me well? Yeah Y bueno, básicamente después de hablar con el staff De... Te dicen que esperes And then you're just there waiting Y luego de la nada, nada más Minnie Bueno, y prácticamente lo primero que hice fue decirle mi nombre Y que era de México Y en ese momento cuando yo lo vi Y se me olvidó todo Entonces tuve que improvisar Pero... Bueno, como lo dije en coreano Y lo arruiné No se los pongo Pero sigamos I am from Mexico I put a little mexican hat on Gangmong Because that's so cute Well, last year I saw you in Mexico City for Camp Fest And I wanted to know What did you think of Mexico? Oh, I love really Mexico Because First Mexico Never you Now, when he said that I was like I'm gonna need you to stop Porque... ¿Por qué? Why would he do that to me? De que... I'm delusional Why would he go and say that? En fin That was really crazy Y solo quería hacer el comentario I'm never getting over it Yo soy la primera razón Por la cual amo a México ¿Ok? Awww Y el segundo El segundo México Esto es cool Yo amo la cabeza de México Oh, te gustas Sí Bueno... Es muy, muy viejo Luego aquí me contó un secretito Que no han revelado Entonces yo no le voy a contar a nadie Hasta que ellos no revelen So, I'm sorry for that Pero les doy muy leal a Minnie, ¿ok? Bueno, sigamos Ok, I'll keep it a secret then Also... Continuando con lo de Lulu Yo tengo una promesa con Minnie De que nos veremos la próxima vez que vengan a México Whenever that is No sé cuándo sea Pero espero que sea pronto Porque ya lo prometimos And of course I'm gonna do everything in my power To make that happen Porque ya se lo prometí De que él me dijo Promete, promete esto Y yo, of course I was like, sí Te lo prometo, mi rey Ahí nos vemos Last year I saw you in Dallas For the Masterpiece Tour Though And I don't know If you remember this That was me I still have it I'm so sorry I wanted to interact with you And I thought it was funny I didn't actually expect you to do it But thank you It was funny Yeah, it was good Tengo varios comentarios Sobre esa parte de la toalla Realmente Desde que fue lo de Dallas Yo no pensaba Que me la fuera a dar Entonces cuando me la dio Me di mucha risa Es un recuerdo que ahora tengo Y es muy gracioso Es una historia muy graciosa de contar Entonces dije Le voy a contar Para que se ríe a él también Y cumplí mi prometido That Like He laughed And he was so cute About it as well Y no solo eso Sino que él también pensó Que O sea The way he goes He was like Oh Cute De que You're so funny De que Amigo Yo no Mini Yo no doi risa But thank you I guess I'll take it as a compliment I don't know how much time we've had left But I just wanted to say that Evershine is a masterpiece And You guys Gravity You lied my way I'm so happy Because of you So I hope we meet again soon Ok Ok Bye 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 Cuando me dijo I love you Melly En ese momento Yo dije Ya puedo morir en paz What do you mean De que La verdad es que Fue un sentimiento Muy muy bonito Y simplemente Amo mucho acá Hang a Mini Estoy muy agradecida De haber podido Tener esta interacción Tener esta oportunidad Y más cuando fue algo Súper inesperado Para mí So yeah It's really crazy Y si tienen la oportunidad De aplicar Háganlo I love you too Bye Oh my god I just talked to Mini I just talked to Mini I just talked to Mini Stop You're kidding Oh my god I'm shaking I'm shaking I'm literally shaking I don't know You can see my hands But I'm shaking So bad Después de que acabó La llamada I obviously freaked out It was so amazing Y hasta el día de hoy Que estoy grabando Este audio Han pasado Exactamente Justo hoy Han pasado Cinco semanas Desde que sucedió La llamada Honestamente Es algo que jamás Imaginé que me sucedería Entonces Es ahora un recuerdo Que tengo Muy cerca De mi corazón Y es algo Que me gustaría Repetir Mil veces Si es que Fuese posible Pero sí Simplemente Mini para mí Es una persona Súper importante Y Ya Después de eso Solo me tocó Esperar A que Llegarán los álbumes Which you're gonna see Later on In the video So Don't Leave yet Pero si Tienen la oportunidad De aplicar Definitivamente Les recomiendo hacerlo No se van a arrepentir So Gravity Estuvieron nominados In the show Y afortunadamente Ganaron So I was just Really happy Pero me desperté Para poder votar En vivo Que era como El punto Del programa Pero sí No se van a ir Y luego Estuvieron nominados Para Music Punk Y afortunadamente Ganaron Fue Increíble Estoy muy orgullosa De ellos Entonces No se Sentí Muy bonito Honestamente Hola vlog I'm crying I'm freaking out Right now Guess what Just got home You're This just got home Es mi álbum Firmado por Mini De la videollamada And I'm so excited Ok Here's the dynamic Though Voy a abrirlo Para Tik Tok Con mi reacción Of course Voy a grabar O sea Ese va a ser El que esté firmado En live En Instagram Que ya habrá sucedido Para cuando vean esto Voy a grabar El unboxing De La versión Afterglow Si es que Esa no es la que está firmada Y La otra versión Que quede Extra La voy a abrir Este Aquí para YouTube Ok So I'm freaking out I'm freaking out Just opened it I'm gonna show you The polls first Because Let's build up The excitement You know Beneficios de preventa Que venían con mis álbums Oh my god You can't see Lovin Look at how cute he is Se fue Alan Oh my god He looks so good In this photocard And Taehyung Oh my god No Wonjin But that's fine Ok I'm not complaining Honestly I'm not here to complain Y luego La postcard I got Seelim En la unit Salieron Hyunjin Y Taehyung Del álbum I got Alan again He loves me That always happens He always comes He always comes to me I'm an Alan magnet Cuando ganas Al parecer Aparte de las Pre-order benefits Te regalan La de pre-orden Pero de El miembro con el que ganes I swear to god This is like So crazy to me It's my signed Mini photocard He looks so good Like not only Does he look so good In it But also like The signature Mini's signature De que la firma De mini y la mía Son muy parecidas And that was totally Un accident De que I promise I think he promised De que El tenía su firma Desde antes Que yo hiciera mi firma A lo mejor Fue subconscientemente Pero O sea Yo en mi firma Cuando firmo Al final Hago una carita feliz Con la colita De la firma And he does The same thing With his Y siempre me ha parecido Algo super bonito Y cuando me di cuenta La primera vez Fue como de Wow Fue como Wow We're meant to be So yeah And what y'all Been waiting for Of course I kid you not I can't believe it Lo escribí en coreano Pero dice I'll see you soon I love you always Mexican lovity Voy a abrir La versión nightfall Aquí con ustedes El otro lo voy a abrir En mi instagram Ok Here we go I hope I get Minnie's photocard In this one Quería la photocard De Minnie De la versión sunrise Pero I didn't get it I got Allen's But it's fine I'll just buy it later I hope I get Minnie's photocard Y si no La de Sogmin También está muy linda O la de Wendin Of course Let's go Oh look Guys It's Minnie It's Minnie I got Minnie I love this man I love this man so much If you didn't notice I love this man Oh my god Look at him I love this man I love this man Guys What the Mi página favorita In este photobook Is gonna definitely Be that one Oh my god That scared me Los cumpleañeros Y'all Los cumpleañeros I got los cumpleañeros Los cumpleañeros de marzo Los cumpleañeros de marzo This is such I love it I love it here I love it here Hello Oh it looks so good No sé Me gusta mucho este concepto Porque es morado And it looks really pretty Guys I got Taehyung But oh my god Look at him Isn't he a god He is I love this man as well Like hello It's such Such good pulls Honestly Like this is like My almost biased line My pokey Love them so much En estos momentos Voy a hacer llamada Con Andy Para que ablamos Finalmente Nuestro álbum The Point X Store Porque ya le llegó Finalmente a Andy El álbum Este Entonces al fin Puedo abrir Mi primer álbum The Point X Store And I'm so excited Ay no Qué emoción Qué emoción Qué emoción A ti Qué emoción Más vale Que salga aquí Te sal Ah Qué bonito Tung Dós Tres 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 Hola gente Ahorita falta nada No sé si se alcanza a ver Ahorita falta nada De hecho si se alcanza a ver Para que empiece el fan con The Gravity So I'm just like really excited right now Y sí, lo voy a ver con unas amistades mías Y yes, I'm so happy Y sí I love you so much ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Vale a la vez más? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Party rock, Party rock Yeah, have to be party rock のパッチルラ places Yes Yes, I got one ¡Suscríbete! ¡Ahhh! ¡Tú mítas! ¡Ahhh! ¡Tú mítas! ¡Oh, mítas! ¡Mítas! ¡Ahhh! ¡Mítas USBT! ¡Ahhh! 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 ¡Giving poor memories! ¡Ahhh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!